Opinómetro. 62% de colombianos cree que Petro debe responder por caso Saraya Benedetti. Según el opinómetro de Datesco Company S.A., el 22% no cree que el presidente debe responder ante la justicia por este escándalo. En el más reciente opinómetro realizado por Datesco Company S.A. para W Radio, los colombianos fueron preguntados sobre diferentes temas de la coyuntura nacional, destacando el escándalo que se desató por las conversaciones entre Laura Saravia y Armando Benedetti. Ante la pregunta, ¿usted cree que el presidente tiene que responder ante la justicia por las revelaciones del escándalo Saravia-Benedetti? El 62% de los colombianos respondió que sí, el 22% que no, el 10% no sabe y el 6% no respondió. Por otro lado, la desaprobación del presidente Petro volvió a aumentar, pues el 60% de los encuestados no está de acuerdo con la manera en que se está manejando el país. ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? 62% desaprueba, 31% aprueba. Sobre la propuesta que le hizo el presidente Petro a los colombianos para que se reduzcan el consumo de gasolina, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta proposición? El 34% está de acuerdo, el 55% en desacuerdo, mientras que el 6% no sabe y el 5% no responde.